Que sea tu primer año entrenador, tienes que decir que eres el líder. Yo tengo que decir quién juega, quién viene convocado, a qué hora viajamos. Claro que soy el líder de la selección. Luis Enrique, el líder al que todos deben seguir. Buenas noches. Los jugadores, todos, incluidos los resfriados, están disponibles para el debut de España mañana ante Costa Rica. Unai Simón, Laporte, Busquets y Morata serán la columna vertebral de un equipo con la duda principal en el centro de la defensa. Hasta selfies con periodistas costarricenses se ha hecho Luis Enrique en la sala de prensa. Con esta naturalidad afronta el debut de España en el Mundial. Vivir el debut con muchas ganas de dar una alegría. ¡Suscríbete al canal!